En la pista, lote número 57, son 20 machos de ceba, el peso total para ellos es de 6.420 kilos, el peso promedio para cada uno es de 321 kilos procedentes de Puerto Boyacá, la base es de 8 mil pesos por kilo, pesados a las 9 y 36 de la mañana, lote número 57, son 20 machos de ceba señores, camión completo.